En el abanderamiento del representativo deportivo del Instituto Tecnológico de Oaxaca, pudimos platicar con Luis Camacho Luna Díaz, jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y entrenador de las selecciones de básquetbol, quien nos habló sobre la responsabilidad de recibir el banderín de una institución como lo es Elito. Pues es una motivación para ellos y a la vez un compromiso, ¿verdad? Recibir el banderín de nuestro Instituto Tecnológico no solo tiene esa responsabilidad, sino también la responsabilidad de llevar en alto el nombre de Oaxaca, que eso es lo que nos ha caracterizado también a nosotros como oaxaqueños siempre donde estemos, ya sea en el deporte, en lo cultural, en lo deportivo, en lo académico, cualquier competencia, siempre representando a Oaxaca, vamos con mucho orgullo y con mucho entusiasmo de poner en alto nuestro estado de Oaxaca en cualquier aspecto de que se nos presente, en cualquier ámbito ya sea deportivo, cultural, académico, el tecnológico de Oaxaca siempre va con lo mejor para poder en alto el estado de Oaxaca. El famoso Camachín también comentó cuáles son las disciplinas de conjunto en las cuales estarán participando, el objetivo en este viaje y lo importante que es tener instituciones como el TEC que brindan a los jóvenes el poder estudiar y practicar algún deporte. En básquetbol baronil y femenil, en fútbol baronil y femenil, en béisbol, en atletismo, en tenis y en béisbol, son las disciplinas que llevamos un contingente de 101 deportistas, la gente de pantalón largo, llevamos un contingente de 113 elementos que componen nuestra delegación deportiva que estará presente en Mérida y Yucatán. Es por el primer lugar, dijera el director, el segundo lugar se olvida, vamos con esa mentalidad siempre que salimos a dar el máximo esfuerzo para obtener el primer lugar. Esperemos que se nos den en este evento nacional, pues la responsabilidad que llevamos es bastante grande y gracias también a ustedes, a los comunicadores que hacen posible que esta información y todos los resultados y todo lo que se hace en nuestro tecnológico sean difundidos y eso motiva también a los amantes al deporte que quieren combinar los estudios con el deporte. Esta es una institución que les da esa oportunidad para que al momento de que cuando salga y termine su carrera, se enfrenten a retos que van a poder superar. Después de la entrega del banderín, MBM Deportes también platicó con Fabiola Vázquez Hernández, quien estará participando en Atletismo de Fondo en 5 kilómetros y expresó cuál es su sentir al estar representando a su alma mater. Pues es un sentimiento muy bonito, es mucha emoción, es muchas ganas de lograr tu objetivo. Yo me he estado preparando desde hace varios meses y siempre en cada entrenamiento hay que dar lo mejor, hay que esforzarse porque de eso depende el lugar que vas a ocupar en una competencia, depende de tu disciplina, de tu responsabilidad, de las ganas que tienes de hacer las cosas y más que nada el valor que le pones a las cosas, lo que significa para ti. Y para mí el atletismo es muy importante, es parte de mi vida y yo voy a dar lo mejor de mí. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.